Deportivo Cali podrá inscribir jugadores para la Liga Pet Play, esto dijo el presidente. Hora y fecha de los partidos de la primera fecha de la Liga Pet Play, canteranos que no se olvidan, entrenaron con el Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con la primera noticia que dice Deportivo Cali podrá inscribir jugadores para la Liga Pet Play, el presidente respondió. Han sido unos días bastante polémicos en el entorno del fútbol colombiano por la inscripción de jugadores para la Liga Pet Play 2021 de miestre 2. Deportivo Cali es uno de los equipos salpicados por el Estatuto de Jugadores Carrecarcar que hace unos días se revivió un caso por el traspaso de Luis Fernando Mosquera en el 2013 de Nacional al Deportivo Cali, por quien ahora el jugador Oye Caucano deberá pagar $400.000, razón por la que hasta la fecha no va a poder inscribir jugadores. Sobre eso, el propio presidente del conjunto azucarero Marcos Caicedo confirmó para el Supercombo del Deporte que sí puede inscribir jugadores porque el caso aún está en pleito y no se ha concluido. Nosotros ya apelamos al caso Luis Fernando Mosquera, el proceso continúa y por eso podemos inscribir jugadores. En el pleito está también el DIN, pero estamos tratando de dilatar la mayor posible e intentar ganar el caso, explicó. Caicedo. Cabe recordar que en el 2003 el Deportivo Cali fichó al Mosco Mosquera y se lesionó antes de debutar. El contrato ostenta una cláusula donde el equipo debería pagar al Nacional 40% de una futura venta. Si al cabo de dos años Cari no logra transferir jugadores, el dinero se reembolsaría a Estatuto Nacional, $400.000. Independiente de Medellín también está salpicado en este caso porque tuvo Luis Fernando Mosquera, pero estamos dentro del lapso de tiempo que el jugador tenía contrato con el Deportivo Cali. Aquí podemos ver un tweet, gente, que dice del Supercombo RCN, que dice Necesitamos una reducción del costo operativo y en la nómina. Por eso tenía previsto la salida de algunos jugadores con los que tenemos posición por posición. Estamos muy bien. Dijo Marcos Caicedo, presidente del Deportivo Cali. Pues bueno, gente, refiriéndose a estos casos que últimamente ha salido ahora, pues el Cali la tiene un poquito, no, pues sé que con la pandemia y todo eso el Cali se tapa un poco mal económicamente, pero si vemos a raíz de otras cosas como Nacional que tiene problemas con lo de Fernando Uribe, pues el Cali no le costaría tanto porque serían 400.000 dólares, pero si sería bastante. Pero por lo menos Nacional debe 5 millones de dólares a Cortulau por el caso de Luis Uribe. Entonces dirán, más complicado que pagar 5 millones de dólares o pagar 400.000 dólares. Y si no, pues más factible es pagar 400.000 dólares y listo. Porque 5 millones, pues es mal para perder esa plata a Tengo Nacional y ganaría Cortulau. Cortulau, Cortulau se beneficiaría mucho, pagaría deudas, pagaría jugadores, haría de todo con esa plata. Y, pues, si en el caso del Cali Nacional no pagan eso ese semestre, o hasta un lazo de tiempo que les dé la superintendencia del fútbol, pues dirán, no podrán encontrar, no podrán inscribir jugadores dentro de un año, o sea, ese semestre 2021-2022 y el inicio del otro semestre, o sea, el primer semestre del año 2022. Y por eso perjudicaría el Cali, por eso es que el Cali quiso vender jugadores. Y por lo que ha sonado mucho, que es muy probable, no sé si se haga, pero es muy probable de que Marcos Pérez deje la institución para ir a Ignacio de Grima de la Plata, el cual ministro entre el año 2009-2010, ya veremos qué sucede con esta situación y esperemos que el Cali pueda seguir contratando y inscribir los jugadores. Bueno, gente, empezamos con esta siguiente noticia, que si horarios confirmamos, así se jugará la fecha, en la Liga Pet Play, semestre 2. Del 16 al 20 de julio se disputarán los 10 partidos de la primera jornada del fútbol colombiano. Con el partido entre 20 y 20 de Aguilas, arranca este viernes 16 de julio en la Liga Pet Play, semestre 2, 2021. La jornada se extenderá hasta el martes 20 de julio, se destacan los partidos. América vs. Junior y Santa Fe vs. Cali el fin de semana. La jornada cierra el Deporte Solima actual campeón contra Deportivo Pereira. La de Mayor confirmó la programación de la primera fecha de la Liga 2. Tenga en cuenta fecha, hora y dónde ver cada partido de primera división. 16 de julio, Independiente Medellín vs. Aguilas Doradas, hora. 8 p.m. Estadio, Atanasio Girardo, Televisa, Win Sport, más. 17 de julio, América de Cali vs. Junior Fútbol Club, hora. 30 y 30 p.m. Estadio, Pascual Guerreros, Televisa, Win más. Deportes Quindío vs. Jaguares FC, hora. 5 y 40 p.m. Estadio, Centenario, Televisa, Win y Win Sport, más. Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali, 8 p.m. Estadio, El Campín, Televisa, Win más. Con esto cerraríamos la fecha del 17 de julio. Seguimos con la fecha del 18 de julio, que es. Envigo FC vs. Atlético Nacional, hora. 3 y 30 p.m. Estadio, Polideportivo del Sur, Televisa, Win más. Patriotas FC vs. Atlético Caramanga, hora. 5 y 40 p.m. Estadio La Independencia, Televisa, Win y Win más. Deportivo Pasto vs. Millonarios FC, hora. 8 p.m. Estadio Departamental, Libertad, Televisa, Win más. Con esto cerramos el 18 de julio. Ahora empezamos con los del 19, que tenemos el único partido de Alianza Petola vs. Léquida, hora. 7 y 40 p.m. Estadio, Daniel Picha, Zapata, Televisa, Win y Win más. El 20 de julio cerraríamos con dos partidos. 11 de Calda, Atlético, Huila, hora. 5 p.m. Estadio, Palo Grande, Televisa, Win y Win más. Deportes, Tolima vs. Deportes Pereira, hora. 7 y 30 p.m. Estadio, Manuel Murillo, Toro, Televisa, Win más. Y estos son los horarios, gente, de los partidos de la primera jornada de la Liga Pep Play Semestre. Muchas suertes a todos los equipos y en especial al Cali, para que podamos por fin alzar la tan anhelada décima. Así que suerte Deportivo Cali. Bueno, gente, seguimos con esta última noticia que dice así. Volvió el kinder del pecoso reencuentro soñado en el Deportivo Cali. El conjunto verde y blanco recibió visitas que generaron nostalgia en los hinchos. Se avecina el inicio de la Liga Pep Play 2021 semestre 2. Los clubes colombianos finiquitan su pretemporada. Hicieron fecha de última hora y preparan su mejor once para iniciar el torneo con pie derecho. Deportivo Cali, bajo la batuta del Uruguayo Alfredo Barrios, tendrá varias novedades para el duelo. En la primera fecha contra el Independiente Santa Fe del Cafín, Marco Pérez abandonó el club. Pero varios conocidos como Michael Ortega y Jaro, el preciado regresaron. Justamente sobre el último, el delantero que vi en el fútbol chino vivió un emotivo día en panse al compartir con el grupo integrante de aquel nómina campeón del 2015 y otros excompañeros. La primera imagen que significó una caricia para el hincha azucarero la publicó el mismo club. ADN Deportivo Cali, mucho amor por Berti Blanco en una foto. Treinaron junto a la foto de preciado con Fernando el Pecoso Castro. El delantero y entrenador hicieron parte del recordado kinder del Pecoso, último Cali campeón del fútbol colombiano. Después de la foto que llenó de amor a los aficionados, esta vez preciado estaba en compañía de Rafael Santo Borré. Su gran pareja ataque en al que le entonces gustó a Cuellar, ambos futbolistas vienen de participar con la selección colombiana en la Copa América. Borré hizo parte también de aquel kinder, mientras que Cuellar debutó profesionalmente en el verde Ollacocono en el 2009 y permaneció ahí 6 años hasta el 2014. Pues como podemos ver aquí, aquí una foto que dice ADN Deportivo Cali, mucho amor por el verde y blanco en una foto. Y vemos a Harald Preciado con, de acuerdo a caso, últimos campeones con el Deportivo Cali. Aquí en Te Quiero Cali, una visita muy especial en la sede panse. Vemos a Cuellar, Harald Preciado y Santos Borré en la foto. Y pues bueno gente, lo que se decía que Marco Pérez muy probablemente entre poquito ya se hará oficial su fichaje por gimnasia Esgrima La Plata que volvería para su segundo ciclo que es el año 2009-2010. Así que pues, ahora sí, hemos llegado hasta el final de la noticia. No olvides de como siempre like, comentar suscripción y mirar social y ya saben, acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre darle la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo como este. No olvides de suscribirte, yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.